El cambio profundo es la Argentina que comenzamos a parir entre todos. Un país que recupera su orgullo y recompone su autoestima y su nacionalidad. Una patria que no nos avergonzará y se animará a defender con dignidad, pero con racionalidad, la que será su suerte. No vinimos que a claudicar, vinimos que a colocar el primer escalón de una patria digna, justa, con equidad, donde la bandera nacional nos vuelva a covicar a todos.